Con golpes y fracturas en su cuerpo, resultaron tres ciudadanos que viajaban en una caponera, luego que el conductor de un carro colisionara, un costado del vehículo liviano. El hecho se registró propiamente en los semáforos de la Quintanina. Realmente el carro está azul, se le tiró el peatón al caponero. Yo venía detrás, pues venía con mi caponera, yo también. Veníamos a bajar pasajeros que eran de malecón de trabajar. Y el conductor del carrito se le tiró al caponero y el caponero hizo todo por esquivar y venía el suave. Pero como llevaba esas cosas y lo impactó, pues hizo lo más posible el caponero de esquivarlo, pero no pudo por lo que tiene otros vehículos en otro carril y le impactó. Y le dio en la trompita del carro y le dieron vuelta. Los nombres de los lesionados responden a Danilo Zamora, de 50 años, Tatiana de los Ángeles Mena Calero, de 29 años, y María Esperanza Blandón Ortega, de 42 años. Se tiró de Salagos al sur, metiéndose al carril. Y no lo vio y lo impactó y lo dio vuelta y lo lesionó a los tres. Al lugar hicieron presencia dos unidades del Ministerio de Salud, quienes brindaron asistencia en el lugar a los tres lesionados, trasladándolos de inmediato al Hospital Alemán Nicaragüense, donde serían atendidos por médicos de turno. Sí, es que ya un señor ya de tercera edad, que ya no puede, realmente ya no deberían andar conduciendo. Aunque hay veces, pues, nosotros tenemos la imprudente, los caponeros, pues, nosotros, que tenemos también el atrevimiento que los metemos, pero esta vez, pues, ya en su vida, él, en su carril de izquierdo, y el conductor se le tiró. Con imágenes de Jaron Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.